La caravana del Triki Suerte se tomó el barrio Guayabal, donde entre alegría, juegos y mucha diversión pudimos ver por qué todo el mundo está triki. Triki es una alternativa de juego muy... a mí me encanta, porque tienes 8 oportunidades de ganar. Yo invito a toda la gente para que juegue el triki porque gané y es algo muy bueno. Es una idea estupenda porque incentivan a la gente para poder... se animen más a apostar, a utilizar los servicios de gana. Sí, yo estoy triki. Yo estoy triki. Yo estoy triki. Hombre, estoy súper triki. A Chile les voy a decir, hay hombres que jueguen diario, pueden ganar mucha plata con el triki millonario. Triki. Recuerda no esperar las caravanas del Triki Suerte, que muy pronto estarán en tu barrio o municipio. Yo ya soy triki, ¿y tú qué esperas?